Bien, le damos este ejercicio. Dos objetos sólidos, 1 y 2, tienen iguales masas. Si el objeto 1 tiene la mitad del volumen comparado con el del objeto 2, entonces la densidad del objeto 1 comparada con la densidad de 2 es... Entonces tenemos dos objetos. Vamos a hacer el dibujo. El objeto 1... Y el objeto 2. El 2 es más grande, es el doble más grande. Porque dice que el objeto 1 tiene la mitad del volumen del objeto 2. Entonces este es más pequeño, este es más grande. Y me piden la densidad del objeto 1 comparada con la densidad del objeto 2. Bien, aquí tenemos una situación, por ejemplo, donde yo tengo una esponja de lavar trastos aquí. Y tengo otra esponja de lavar trastos acá. Pero esta de aquí, del lado izquierdo, yo la he comprimido. La he hecho mucho más pequeña. A la mitad del tamaño de esta. Son las mismas esponjas, pero esta tiene mucho menor tamaño, tiene la mitad. Y me piden cuál es la densidad. Simplemente con eso ya yo puedo inferir que la densidad de esta va a ser mayor. Porque hay mayor cantidad de partículas en el área, en el espacio. Veámoslo así. La densidad del objeto 1 va a ser la masa sobre el volumen. Yo, en el caso del objeto 1, he disminuido el volumen. Por eso la densidad aumentó. Con sólo esa inferencia, yo puedo saber que las respuestas van a andar por aquí o por acá. Pero hagamos el cálculo para ver cómo se resuelve. Primero observemos que tenemos dos situaciones, inicial y final, objeto 1 y objeto 2, en este caso. Por eso podemos establecer una demostración. Recordemos los cuatro pasos para hacer demostraciones. Vamos. Primero buscamos las fórmulas. Me están hablando de densidad, entonces, evidentemente, voy a agarrar la fórmula de densidad. Masa sobre volumen. En este caso, y densidad es masa sobre volumen. Dos, despejamos una variable que no me den el ítem y sea igual en ambos casos. Pues aquí me están dando todo. Porque aquí me hablan de la masa, me hablan de volumen y me piden la densidad. Me están hablando de las tres variables. Entonces, lo que tengo que pensar es cuál de esas tres variables no va a cambiar entre los dos cuerpos. El ejercicio me dice que el volumen de este es mayor que el volumen de este. Del dos es mayor que el volumen del uno. Por lo tanto, volumen no va a ser esa variable. Tampoco densidad. Pero la masa de los dos cuerpos sí. De hecho, el ejercicio dice que tienen igual masa. Entonces, voy a despejar masa. Voy a decir masa. Bueno, para despejar masa, tengo que tirar el volumen al otro lado. Como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces, me va a quedar densidad por volumen es igual a masa. Y aquí, lo mismo. Densidad por volumen es igual a masa. Estamos con el segundo. Tercero. Elabore una igualdad sustituyendo con las variables del ítem. Hago la igualdad, pero vean. Densidad por volumen es igual a la densidad por el volumen del cuerpo 2. Ok. Esto es del cuerpo 1 y esto es del cuerpo 2. Observemos aquí un detalle. El ítem me dice que el objeto 1 tiene la mitad del volumen comparado con el objeto 2. Entonces, en el objeto 1 tenemos que partir el volumen en 2. Bien. ¿Y qué voy a averiguar? El problema dice la densidad del objeto 1. Eso es lo que queremos averiguar. Por lo tanto, esto es lo que yo voy a despejar. Nuevamente, me encuentro en una situación donde yo tengo que tirar esto para el otro lado. Como del lado izquierdo está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Voy a hacerlo aquí por cuestión de espacio. Entonces, tengo la ecuación. Densidad 1 por volumen 1 partido en 2 es igual a la densidad 2 por el volumen 2. Me piden averiguar, entonces voy a tirar todo este grupo a dividir al otro lado. Entonces, densidad 1 será igual a la densidad 2 por volumen 2 dividido entre volumen 1 partido en 2. Bien, para resolver esto, yo tengo que crear dos fracciones. Aquí yo tengo una fracción completa, pero aquí arriba tengo una fracción incompleta. Entonces, voy a completar esa fracción agregando un 1 imaginario. Ahora, puedo resolver y resuelvo una división de fracciones multiplicando el medio por el medio y el extremo por el extremo. Entonces, de la multiplicación, vamos a ver, densidad 1 será, de la multiplicación de P2 por V2 multiplicado por el 2, me va a quedar densidad 2 por volumen 2 multiplicado por 2. Ok, y de la multiplicación de volumen 1 por 1, me queda volumen 1, nada más. Ok, ahora resuelvo simplemente. Cancelo este volumen con este volumen de base. Ok, yo sé que alguien me puede decir, pero es que este volumen es el doble de este. Sí, pero ese doble lo estoy indicando con el 2. La base de los dos volúmenes es la misma. Entonces, yo cancelo la base del volumen 2 con la base del volumen 1. ¿Y qué me va a quedar? Que la densidad del cuerpo 1 va a ser el doble de la densidad. Entonces, ¿qué significa? Que la respuesta va a ser el doble. Esta es mi opción. Muy bien. La base del volumen 1 va a ser el doble de la base del volumen 1, me va a ser el doble de la base del volumen 1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!